Mi amor, le digo yo, eres igual a mi hijo, eres igual a mi hijo, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vayas a hacer? Entonces, lo único que te pido, si me vayas a matar, mátame. Desgarrador relato de Gloria. Tres de la tarde y una turba de encabuchados entró a robar a su casa en Independencia. Me rastruendo fuertísimo. ¿Y qué hace usted ahí? Me paro y voy a mirar por el ojo mágico. Yo empiezo a sentirlo, ¡pah! Golpe aquí. Y digo yo, esto es terremoto, Dios mío, abrir la puerta va a ponerse en el dintel. Y voy a tratar de abrir la puerta cuando revientan la puerta. Y cuando revientan la puerta me cae el pedazo de esta parte que reventaron aquí. Cuatro sujetos entraron, según Gloria al parecer menores de edad. Tres de ellos subieron al segundo piso a sustraer sus pertenencias, mientras que el cuarto sujeto la retuvo, exigiéndole dinero y joyas. Redentó la puerta y sacó esto. Y con esto empezó a hacerle así a todo lo que daba para tratar de sacar esto. No pudo. A todo esto yo dije aquí, Gloria, o ahora o nunca. Y el cabro cuando vio que lo abracé se quedó tan tranquilo. Yo creo que ni su madre lo apapachó, hija. Te juro que me dio mucha pena, mucha pena. Pero la compasión no fue mutua. Aunque no le hizo daño físicamente, igual le robó el celular. Él quedó allá, mirando hacia allá, que podía robar. Y yo empecé a hacer así. Y el cabro no hacía nada. Y veo las dos puertas abiertas de par en par. Y yo me filtré para afuera. Parto a tocarle el timbre a mis vecinos. Me están asaltando, me están asaltando. Su vecino no lo dudó. Corrió buscando espantar a los delincuentes. Sale con un palo largo. Y viene y le da un palo al que estaba esperando. Porque cuatro estaban aquí y uno estaba esperando en el auto. Uno estaba esperando de choper. Y eso le grito, don Sergio, le digo yo. Para que se fijara que atrás venían bajando los infames. Venían con el televisor. Y las joyitas, pues las pocas joyitas que pillaron serán pocas. Pero entre todo tiene que haber sido como un milloncito y medio por lo menos. Antes de irse golpean al vecino en la cabeza con un adorno. Y viéndolo, huyeron en el mismo auto en que llegaron. Uno que habrían robado en este mismo sector de independencia. Un robo que la tiene conmocionada y pide mano dura. Dice como hay en El Salvador. Su testimonio llegó al propio Bukele. Que respondió a través de este mensaje en ex. Un violento asalto que tiene atemorizados a los vecinos que temen ser blanco de la delincuencia. Cualquier casa puede, uno no tiene idea. Nunca había sentido tanta inseguridad. Las personas mayores están escondidas en su casa, están guardadas en su casa. Y ni aún así su hogar es el lugar seguro. Cómo no temer. Más aún cuando los turbazos se han vuelto frecuentes. De acuerdo a esta similitud de modo operandi que se podía denominar los turbazos. Lo que actualmente se encuentra en investigación. Por lo tanto no se descarta la participación de una misma banda. Hemos conocido noticias de este delito en varias comunas de la capital. En la zona sur de la región metropolitana se logró desbaratar una banda especializada en turbazos. Ocho delitos que fueron afectados a familias que se encontraban pernoctando en sus inmuebles de las comunas de Maipú, Quilicura, Independencia, San Miguel y La Cisterna. Algo de tranquilidad para esas familias, pero en el caso de Gloria la investigación recién comienza. ¡Gracias! ¡Gracias!